Hola, buenas noches, aquí me encuentro nuevamente en la Colonia 29 de Agosto. Bueno, yo vine la semana pasada, hicimos un cine comunitario y me contaron una onda bien chiva. De que ellos aquí tienen la tradición, como todo El Salvador, de hacer la Liga Intercolonial de Campeones, ¿verdad? Aquí la Champions de las Colonias. Y aquí estamos apoyando al Atlético 29 de Agosto. Pero nos contaban, imagínense todo lo que pasaba. Aquí está la 29 de Agosto y nos vamos a enfrentar ahora a la Colonia Montenegro, ¿verdad? Pero como estaban en territorio dominado por plantillas distintas, ni siquiera se podían cruzar aquella calle. Y era un poco, ¿cómo? Ya me voy a contar bien la historia porque aquí está el mero protagonista de aquel que me contó. Y yo le dije, voy a regresar otra semana, los vamos a apoyar. Por cierto, me comprometo a darles los uniformes, bicho. Me comprometo a darles los uniformes para que jueguen. Tengo. ¿Ah? Estás nuevo en la jugada todavía, vos estás en el infarto juvenil todavía. Yo acá aquí les quiero presentar a un gran amigo, presentense, que es el líder comunitario con el que hemos estado trabajando en la 29. Solo para que se ubiquen donde estamos, aquí hay un batejón de la Colonia Yáñez, que es siempre bueno. Entonces, el 29 de Agosto, aquí comienza el Boulevard Venezuela. Y si siguen para allá, van a dar a la calle Francisco Menéndez, donde están los bomberos, para que se ubiquen aquí a un costado del barrio Santa Anita, de la ferrocarril. Y allá está la Colonia Málaga. Solo para que se ubiquen aquí donde estamos. Y Maros, preséntense, dígame ahí. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Araujo. Soy el representante del equipo Atlético 29. Carlos Ancelotti, le llamo. Un equipo de tradición, un equipo que ya viene más de 30 años. ¿30 años? Sí, estuvo federado un tiempo el equipo. Y si continuamos con la tradición del equipo, jugaron los niños, los adultos que hoy ya son viejos, jugaron en ese equipo y lo fundaron. Y ahora continuamos con la tradición. Tenemos un torneo donde estamos participando en la Colonia Málaga y que vamos en los primeros lugares. ¿Y qué? ¿En la tercera hora? A hacer posición. ¿Quién es el goleador del equipo? No está, no está, no trabajamos todavía. ¿Cómo ya? Estamos lisiados, por ahí estamos. Vamos de baja. Nos ha ido el Benzema. Entonces, ¿y cómo fue que cambió todo esto? ¿Cuándo vamos a comenzar un caminón, Carlos? Todo esto fue cambiando poco a poco. Debido a las medidas que tomó este gobierno. Muchas cosas cambiaron. Una de las cosas es la seguridad. Y que hoy, hoy con la seguridad ya nos podemos trasladar. Antes era impensable poder cruzarnos o llegar a la esquina donde vamos a llegar ahorita a la pancita. Porque lo que menos podíamos tener una pelota o un torneo de fútbol eran balas. Eran balas. ¿Y qué era que se hubiera visto porque había un carro? Eran balas y era bien conflictivo poder cruzarnos para acá. Imagínense, ¿vieron dónde comencé yo? ¿No le han puesto el micrófono a Carlos? Sí. ¿Vieron dónde comenzamos a caminar, verdad? No hemos caminado media cuadra, que es la comunidad donde ellos viven, la 29 de agosto. Llegamos aquí a la calle, a la Francisco Menández, hay un otro carro, tenés cuidado. Llegamos aquí a la calle, al final de la Francisco Menández. Ya llegando a San Jacinto, perdón, al modelo. Barrio Modelo. Llegando al barrio Modelo. Aquí era un punto ya bien conflictivo. Esto era en la frontera entre las maras. Aquí era un punto bien conflictivo. Aquí estaban las letras. Aquí estaban los números. Perdón, los números, los números. Y aquí estaban las letras. Están cuidados. Las letras estaban ya. Lo que es esta calle, lo que es esta camino del modelo, estaban ya las letras. Esta era la zona de división, la línea fronteriza, entre las dos maras. Y aquí tuvieron que lamentar muertos. Sí. Hubo muertos hasta la ventana. Muchos muertos. Amigos que vimos crecer, jóvenes que vimos desde pequeños. Y los metaron solo para tomarse aquí. Solo por presionizar a la colonia. Hemos quedado entre juegos cruzados en las pandillas y tuvimos que perder esos jóvenes. ¿Cuántos calculas que perdió la comunidad? Exactamente. ¿Cuántos jóvenes perdieron? ¿No creen que era bien frecuente que los mataron? Sí. Imagínense que esta es la realidad de estos jóvenes. Bueno, pues ahí todo el equipo, medio aquí, por Taquiba. Sí. Ya nos vamos a juntar. Bueno, sigamos, Carlos. Bueno, si logran observar ustedes, si logran observar este tramo, está todo oscuro. Porque aquí, la cámara que estaba, la pantalla que se encontraba allá, que eran letras, los quemaron los cocos. ¿Ok? Los quemaron los cocos para poder mantener el control de esta zona. Bueno, estos son los apartamentos Francisco Meléndez. Para estos apartamentos, hay jugadores del equipo. En estos apartamentos. Ellos para poder salir, tenían que estar bien atentos. Para poder salir de su colonia. ¿Qué piensa que les voy a mandar? Yo estudié en el Externado de San José. Ajá. Y en esa casa, estudiando de mis mejores amigas. Estuvieron 15 de aquí por la zona, por la violencia. Esta amiga se llama Marta. A ver, para que se vea un intermedio. Y Marta, es una muchacha guapísima, inteligentísima, es una genio. Se ganó una beca para Alemania, se fue con el esposo. Y allá trabajaba, bueno, en aquel momento trabajaba la Juliet Packer. Ella, por ella, yo conocí a mi esposa. Yo vivía en Irlanda del Norte, imagínense, todo el mundo. Mi esposa estudiaba en Valencia. Y yo me la fui a encontrar ahí, porque andábamos de viaje con ella y el esposo. Imagínense las coincidencias, pero ahí, aquí la tenía la gente. Así que, yo soy de esta zona. Yo soy, aquí está el final de la calle Francisco Meléndez. Y yo vivía, al principio de la Francisco Meléndez, por el Seguro Social de la Santa Cinta. ¿A dónde lo vivía ahí? Hasta ahí, hasta ahí se era el incumplificado de la reunión de salud, del Seguro Social. ¿De verdad? Porque había que ir, pagar transporte privado, porque no se podía caminar por esa zona. Aquí vamos a hacer un cruce. Aquí no vamos a entrar, pero... No, vamos a cruzarnos a la acera, que les voy a enseñar algo que está bien marcado. Vamos a ir a la calle. Muy rápido el carro. Solo también para que subimos. Es de arriba hacia el guate, ¿sí? Aquí es de arriba hacia el guate. Antes de llegar, ahí cruza con, ¿cómo se llama esta calle? La 19, ¿verdad? Sí. Con la 19. Ahí, de ahí, si uno sigue recto, va al barrio modelo por el zoológico. Lo que es la calle Cielo Menéndez. ¿Cómo se llama? Estos son los pasajes de Los Ángeles. Este es de la comunidad Prado. Entonces, aquí ya era MS, ¿verdad? Sí. Y aquí en Mariana, ¿verdad? Pero las quemaron ellos. Para toda esta zona ya la vamos a reportar. Porque miren, estamos en una gran oscuranda. Estamos en una gran oscuranda. Y era porque ellos querían tener el control de esta zona. Bueno, antes nosotros nos podíamos cruzar. ¿No se podíamos? De comunidad a comunidad. Y se logra ver el muro. Quiero ver. Vamos a ver acá. Se logra ver el muro. Bueno, si usted sepa de aquí, va a ver el muro que mandaron hacer ellos. Está allá. ¿Ese muro de tal? Este muro. Ese muro lo mandaron hacer ellos. Antes nosotros nos cruzábamos los pasajes de Los Ángeles. Tuvíamos por ahí a aparecer sobre los condominios Prado. Y este... ¿En qué... ¿En qué... ¿En cómo lo construyeron ellos? ¿Cómo? Hace unos cuatro años. Imagínense que hasta las... Hace tres, cuatro años. Hasta las maras mandaron a construir un muro para detener espacio y tener el mejor control de los accesos. Imagínense lo que llegaba a las maras. Gracias a Dios estas cosas ya me van a quedar como recuerdos, como leyendas, como anécdotas. Quizás también se entraba del otro lado, pero cuando uno va bajando allá... Sí. Puede entrar, ¿verdad? Sí. Aquí se recortaba el paso para poder caminar. Sí, pero se lo bloqueaba. Sí. Bueno, aquí, allá vamos a llegar a un crucecito ahí donde venden unas hojuelas bien buenas. Aquí me han mandado a mi mamá a comprar hojuelas. ¿Todavía venden? Sí, todavía la he visto. Y cuando no he pasado las he visto. Mi mamá me mandaba a comprar hojuelas aquí. O sea que sí, sí. A ver si ya noté que sí, de verdad. ¿Te crees que va a pasar? No, 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 no. Quedó bien dañada la inundación cuando fueron los peligreses. De la iglesia Elim. De la iglesia Elim, de aquella tragedia. Quedó dañada por meses. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Y esto qué es? Yo siempre tuve duda de qué era. Estos son los apartamentos de aquí de esta casa que están acceso a la mujer. Esta es una iglesia. Esta es una iglesia. Bueno, aquí vamos llegando ya. Acabamos de caminar con una buena porción de la calle Francisco Menéndez. A la altura de los bomberos. Y ahorita ya vamos llegando al cruce de la 19. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos ustedes. Sal, sal. Con él ya vamos a llegar a la Málaga. Aquí no podemos encontrar los chicos del otro equipo. Pero no del otro equipo. No, no, no. A ver. ¿Lo vas a hacer? Sí. Todavía hay un montón de tráfico. Mientras que ya cuando nos grabamos la noche había un poco tráfico. Aquí llegamos a esta gasolinera que fue chal por años. Aquí ya así son mis terranos. De la esquina para allá así ya me los podía todo bien. Aquí por años como dos padres vine a cortarme el pelo a una peluquería que se llamaba Salmerón. Yo creo que todavía existe. Sí, todavía existe. Hola, ¿cómo están? Estos son los chicos del Liverpool. ¿Quiénes? Oh, ya son ingleses. Sí. Los chicos también son ustedes. Los chicos. ¿Quiénes? 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 Estos chicos también de la comunidad vecina. Antes hubiera sido impensable que estuviéramos juntos o que estuvieran los jóvenes de la comunidad de nosotros juntos. ¿No se podíamos juntar? No sé, no nos podíamos juntar. Debido a la delincuencia que teníamos. ¿Quién juraba? ¿Quién no podíamos? Ni de nosotros. ¿Claro que ustedes? ¿Los vieron torneos? ¿Aún ni había torneos? ¿O sea que este es el primer torneo del que se han vuelto a reivindicar? ¿Después de cuántos años? Todavía he jugado ya en la libre, estamos hablando de 15. ¿Hace cuántas libras, Jorge? Hace 200 libras. Hace 200 libras. No hombre, de a 15 años. 15 años, imagínense que este torneo se había suspendido, bueno, no se había podido realizar como se debía por 15 años. Se hicieron intentos, pero no se pudo por la delincuencia. Perfecto. Y bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Teníamos ese problema de la delincuencia, pero hoy en día los jóvenes ya pueden cruzar. Todavía existe cierto temor de los jóvenes. Claro. Es comprensible, pero ya nosotros ya nos hablamos, desde la comunidad ya nos conocemos, algo que no se daba. O sea, imagínense que ellos estaban separados, o sea, un buen salvadoreño y otro buen salvadoreño separado por decisión de otros, porque buenos salvadoreños eran, son los que de comunidad existen. Entonces, ahora, gracias al remédio de la excepción y a todos los planos de seguridad del presidente Daniel Mujerle, estos son milagros que han pasado. Aquí están todos, ¿ya? Sí. Vale, les voy a contar una cosa, que yo nací ahí por el Sinibaya, de ahí cerquita era. Ahora, ahora. Aquí había una piedrería que se llamaba La Piedra Rocosa. Además, yo vine a una piñata ahí, Jorge se llamaba mi amiguito. Entonces, pero yo era de Santanita, que me quedó. Yo vivía en Santanita y a mí me daba miedo, incluso cuando yo estaba chiquito, venir a la mala. La mala era de asaltos, de pandillas, de todo. Además, yo tengo la historia de un amigo que se llama Nelson, de mi colonia, que es maestro de música. Y a Nelson le dispararon justo enfrente de estos chalets. Aquí. ¿Usted no se acuerda, Carlos, pero en estos chalets que están aquí? ¿Cuáles saben? Estos chalets se vieron bien asediados por los problemas de la pandilla. Estos chalets, ahí mataron a una señora, no me acuerdo, hace unos 10, 15 años. Y yo me acuerdo que hubo una gran balacera, y se oyó, y mataron a dos o tres señoras allí. En esa balacera, ni a mí me iba a pasar, ¿no? Nelson le cayó un balazo en la marca, sinceramente en la área. Aquí también, arriba, arriba, está el puente de la adentro. Más adelante está el puente de la adentro. Como dos cuadras arriba del puente de la adentro, mataron a cinco jóvenes, los de la comunidad, los de las maras de la Comunidad Porcío y la Papina. Y, por cierto, esa comunidad era asediada por pandillas contrarias a las que existían en este lado. ¿La Papini si no está ubicada? ¿Cuál era? La Papini. Númer, númer. Íbamos caminando a la entrada de la Colonia de Porcío. La Málaga. ¿Vamos a llegar a Redondelito? Sí. Que, por cierto, los organizadores eran amigos con los que jugábamos en las juveniles, infantiles, en contra. Íbamos llegando a la Colonia de la Málaga. ¿Vamos a pasar por aquí? Sí. Vamos a pasar por aquí. Viviendo cerquita. Viviendo... Yo 33 años vivía aquí en Santa Lina. Si tenía unos 30 años no entraba la mano. Hasta hoy. Y aún, escuela de fútbol se ha visto beneficiada. Porque ahora tienen chicos de la comunidad vecina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola Batman. ¿Era que la voz mezcla de Batman y Robin? Bueno. Después de tantos años vuelvo a regresar a la mala de él. Aquí viene uno de los organizadores. Mayo. ¿Estás firmado? Él es uno de los miembros. Hola. Mucho gusto. Gustavo, a la orden. Gustavo. Hola. Bienvenido. Hola. Hola Manuel. Hola Manuel. Andrea Lara. Hola Andrea. Hola Andrea. Bienvenido. 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 Me venía contando que yo soy yo por aquí. Yo nací por así me venía. ¿Aquí? ¿Aquí vivían? Sí. Yo vivía frente a la mora. Mi papá hasta diciembre se fueron de ahí. Después mi papá vivieron ahí. Lo que yo tengo yo nací en el 80 ahí. Nuestro niño ya no vivía. ¿Ese año se vivieron? Muy guau. Después de 42. Sí. En el barrio. Yo les estaba contando que yo no entraba a la Málaga. Lo más que llegaba era la Venus. Y ella agarraba el bus de las 5. Sí. Lamentablemente nosotros por ahí nos fuimos de encima. Sí. De presencia de pan y lo más que todo. Sí. Yo sé que ha cambiado la espada. Pero menos lo que... Sí, sí. Él es otra directiva, David Torres. Hola David, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Pero miren qué buena opinión. Yo le he comentado a él. Pensaba que la última vez que jugábamos el torneo aquí, todavía jugábamos nosotros en la Libre. Sí. Sí. Sí, pensé que prácticamente todas esas pandeadoras... ¿Usted a quién nació? Ya que he vivido en 40 años aquí, no lo he vivido. Entonces, acá había un problema, que no se podía con las mismas cosas que pasaban antes. Entonces, los torneos se hacían casi mayormente como los de Papacucubo, pero no se hicieron ahí. Porque no se podía venir acá. Está muy rodeado. Muy gracias a Dios que había encontrado esto el año pasado. Pues, ustedes pueden ver las escuelitas. Están viviendo ahí ahorita. Y tenemos un tipo de copos libres donde rotan hace 10 y 15 minutos. Todas las comunidades. Todas las comunidades. Bueno, viene a la casa de Apope, pues ya vamos. A poder pasar bien acá. La colonia se ha vuelto bien estratégica ahorita. Porque es la única de los atribuidores que tiene más cancha. Tiene la espacial. También tenemos una cancha de báquebol. Pero ahorita que... Así, medio contándoles rapidito. Antes de tener este torneo de 18 equipos, intentamos organizar otro. Pero solo lo tuvimos con 5. Todavía estaba aquello, ¿verdad? Sí, todavía estaba aquello, ¿verdad? ¿Y eso hace cuánto fue? En el 2021. Finales del 2021. Entonces... ¿Cuánto es de 3? Sí. Nos tuvimos que... Mire, nos seguimos porque ya teníamos. Pero ya teníamos estos equipos. Y ahora... Pero antes de que se deshaga la barulla. Vayan a ver. Solo tómenle rápido el barullo de niños que está ahí, miren. Allá entramos. No, no. Pero ve. Tómenle, tómenle ahí, miren. Eso era lo que no se podía, miren. ¿Se gusta entremos usted? Eso es lo que no se podía. Sí. Porque simplemente los niños tenían miedo de salir. ¿Se gusta entremos ahorita para que no sean los niños? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entremos si quieres. Entremos. Gracias. Nosotros podíamos garantizar, papá, que adentro. Que adentro podíamos garantizar que no pasaba nada. Pero saliendo de aquí, no nos responsabilizaban. Ya oye, porque el régimen... Bueno, estas graderías recibimos alrededor de Suecos, zonas, todas las noches. Y con dormido libre, que saliendo. Entonces, teníamos años, años que no se podía hacer esto. Pero ya hoy, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y al régimen. Buenas, gente. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo estás? Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Buenas. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Vaya! ¿Quién es de Santanita? ¿Quién es de Santanita? ¡Levante la mano! ¡Aplausos! ¡Yo también soy de Santanita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enfrente de la escuela mora nací yo ahí por el cinerario ahí mi mamá ha tenido una tiendita, la tomo por años y así ni todo en una casa de dos plantas la única de dos plantas de ahí ahí nací yo ¿Quién era el maestro? Sí, era el maestro mi papá ¿La señora Gloria? ¿La señora? Mi mamá la madre ¿La señora Gloria? ¿La señora Gloria es mi mamá? ¿La señora Gloria es mi mamá? ¿La conozco? ¡Aplausos! No, si conozco bien ¿Y ahí en la ven? ¿La señora Gloria? ¿Aplausos? Bueno, no les quiero apuntar el partido pero pues tengo mi anforio para cualquier cosa el tiempo para el partido y yo vengo hoy con ustedes solo que no juego jugo porque estoy gordo pero no es igual que ustedes entonces cualquier sueño que ustedes te puedan proponer te lo pueden cumplir a veces dicen les voy a contar un poquito repite mi historia personal yo estudié comunicaciones y se me dio mi carrera en México becado yo me gané una beca mi papá no podía mi papá eran maestros los dos y lo que podían era para nuestro estudio entonces yo me gané una beca en México y después me gané otra una pregunta que me fui un país que la última vez me conocen que se llame Irlanda del Norte ya habían oído de ahí si yo fui Irlanda del Norte yo fui a terminar allá y estos han hecho cosas que bueno ustedes acuerdan es una atracción de nuevas ideas que en Amazon se han llegado así que yo creo que lo que ustedes se propongan lo pueden lograr especialmente las mujeres a ustedes que nadie les diga nada por ser mujeres les tengan una patada y otra vez si ustedes pueden lograr lo que ustedes tienen un hombre les diga que ustedes no pueden lograr algo o conseguir algo por ser mujeres no es por el día de la mujer que estoy diciendo soy Irlanda porque tengo una ida una ida entonces yo les digo lo mismo todos los días así que disfruten este partido y cuando quieran llegar a la asamblea y conocer la asamblea también los recibo ahí en la oficina y también al profe también gracias a Dios bueno, profesor Dago una palabra solo para estamos transmitiendo solo aplíquenle el milagro este de que podemos jugar ahora este, gracias definitivamente al gobierno que se ha logrado que se ha logrado ya no existe ninguna estigmatización creo yo que es la palabra correcta porque acá están muchos chicos de la colonia Prado de la Ibu vienen de Santanita entonces se ha formado un buen grupo justamente acá en la colonia Málaga gracias a eso entonces también decirle que cuenta con las puertas abiertas de acá de la escuela de fútbol y también nosotros esperamos un apoyo de parte de ustedes sí, claro conforme para los chicos pues porque al final son ellos los que logran y para salir adelante nada más yo le voy a dejar mi número con ella y me muestro ya vamos a ver que le podemos ayudar con el que le vamos a ayudar le vamos a ayudar igual para la Ibu sabe que yo desde mi calculo porque no me acuerdo pero desde 1995 yo no entraba tal vez a la mala viviendo ahí cerca viviendo toda mi vida porque me daba miedo y me habían dicho que aquí yo no podía entrar y a la Ibu yo me acuerdo que ahí ahí enfrente hay una residencial que se llama Alfredo Espino y viviendo a ti hasta ahí llegaba y una de las veces que decidí ya no llegar fue porque venía pero literalmente una horda de Maredo bajando pero nunca los había visto tantos y están juntos yo me acuerdo que tenía un carrito chiquito y yo solo decía Dios mío y me pasaban así a los lados pero eran como 30 Dios mío me van a matar decía yo entonces ya nunca entré a la Ibu ya no ya se acabó eso igual tiene las puertas ahí arriba si quiere visitarnos ahí estamos a la orden gracias no 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 pues no 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 bueno qué tal me da gusto verlo estaba comentando ahí que yo soy del barrio Santanita yo ahí nací bueno, acá voy a hallar unos alumnos que fueron de mi mamá mi mamá dio clases en la parroquial Santana por años alguien fue a la parroquial de aquí aparte de ustedes no ella sí no, pero conmigo ya no le dio plata ya estaba huilada entonces, de verdad que yo me siento un vecino de usted y estaba tratando de hacer memoria y desde 1995 95, 96, a pesar de que viví todos estos años no había venido a la Málaga por miedo lo más que llegaba es que agarraba el bus de la 5 ahí en la Venus y hasta ahí llegaba y daba todo miedito cruzarme la calle entonces, yo creo que estas cosas son las que van cambiando a los que estamos un poquito mayores, de 40 años por ahí yo siempre digo que tal vez llegamos tarde para todas las cosas que vivimos, pero por ellos por ellos que creo que vale la pena cambiar este país así que un gusto no los entretengo para que disfruten del partido y cuenten conmigo saludos Cristian Guevara les saluda y y y y y y y y Hola, bueno, acabamos de terminar la jornada Ya son las 8 de la noche aquí en la colonia La Málaga Miren que bonito la batucada, la gente El parquecito lleno de gente Todo esto vale la pena con el régimen de excepción Así que nosotros lo vamos a seguir apoyando Cristian Guevara en el territorio como siempre